Os quiero presentar a Sergio Domingo que está aquí en el bajo y Vicente Metralla en la batería Si las asas me vengan, miraré hacia detrás veré casi la correcta de muchos otros igual No sé si me lo has pensado y si tú estás igual Si te sientes un deslamor, si te sientes un poco más Si lo vamos a hacer, vamos a intentar otra vez y bailaré con otro ritmo y el coro a tu corazón En la vieja escalera de la tribuada estación Seguiremos bajando sin saber la dirección Arreglarte bien por el destino que te regalé Si seguimos bajando en las sensores, haría bien Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor Si te sientes un deslamor, si te sientes un deslamor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!